o mira justo a tiempo y viene mi abuelita y viene ya la abuela no y miren amigos el el ahora ha llegado lo más esperado por nosotros aquí en el campo miren ahí viene la abuelita viene bien cargada ahí con el nieto y nos trae una botana que ahorita no la vamos a echar y no se vayan a ir para que ustedes vean qué bonito se come aquí abajo de un árbol en el campo amigos para aprovechar de volada hay unos saludos a juanito y a juan villegas su papá desde chile ahí les mandamos unos saludazos que no se pierden los vídeos saludos a todos los de chile ahí les mandamos saludos cordiales desde aquí desde el estado de morelos méxico también a la dislao mendoza que está en chicago le mandamos unos saludos a sus parientes y a todos los vip ya saben a quienes hay a todo el mundo también y pues vamos a esperar aquí la botana ahorita ya vamos a recibir a la abuelita van a ver ahorita cómo nos va a ir sobres parientes abuela ayúdame ay mi nieta tengo una nieta bien chula chulísima que tengo mi nieta bien trabajadora doña trabajadora de esos me gustan mis nietas verdad las ensayo a trabajar yo mis nietas que sean inteligentes sí porque que no que estén ahí nomás acostados estás en la cama pues no 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 gracias por traernos el almuerzo la parte más bonita que nos gusta pues sí los frijolitos pero frijolitos sabrosos los traigo bien guisaditos porque se van a chupar los dedos eso y luego la cocota no se viene en la otra burra no porque la que traía bien mancita le digo quería que quería que éste me montara en ella le digo no pues la voy a pandear ahí porque está tan delgada y la mía le dijo yo le doy maíz no hay por él se pone bien con mi nueva ya no se deja agarrar no no porque la desconoce a la mujer porque le pega no lo que pasa que quiere burro o quiere burro y si se le acerca piensa que no hacía poco sí 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 solamente con antes nada más conmigo se dejaba agarrar porque la que trae ahorita su nieta no no hace nada pero no está mancita que salió a conseguir porque estoy bien marquita no la mía no lo más desconoce 20 el no empieza para sus orejas sí doña olor porque la burra que se trajo su nieta la que la de usted también es más mancita no si está más mancita no otra pero si la otra más brava sí 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 más que es aquella no es a las tiras porque los tira y está no por eso se los le preste a mi nieta porque esto sí es bien mancita con esta más peligraba si yo lo cuido mi nieta que la vacuna no nos hizo la escuela tiene que cuidarlo pues sí y qué hizo de de almorzar no pues frijolitos este falsita con queso guajitos y unos este unas pepitas que les dore carajo no nos vamos viendo no voy a porque ya no más con lo que me está diciendo ya se me abrió a ver este vamos a aquí mero pues así nomás no vaya sacando yo lo voy grabando para que haya viendo los compas aquí traigo vasos las servilletas les traigo unos frijolitos no más así hervidos no ahorita van a ver amigos y esto es de todos los días cuando están trabajando aquí en el campo nada más y la vitamina más buena la coca de fría para mis nietos vaya mi abuela no se atiende con razón le gusta venir a esta muchacha con usted doña pues sí así es doña gloria salió este trabajadora pues su nieta no me dice que le gusta mucho el campo aquí traigo las tortillas no amigos miren para que les cuento nada más chequense pues qué chulada aquí en el campo sí 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 nada más un pariente nos ha puesto que se les hizo agua la boca mi gloria y la nieta pues sí sí le ayuda o no más lo que sea mi nieto es muy atractivo sí por eso se la mandé tengo otra pero esa es más floja por eso se no se la yo soy la consentida sí sí así es está bien así es así es pues vamos a comer amigos ahorita les damos una breve grabada porque ya hace hambre pues aquí estamos bien en esta chulada de cerros aquí en el campo así como vivimos así hermoso lugar espero les guste el vídeo por ahí comenten vamos a comer y ahorita continuamos parientes ahí estamos sobres pues hablamos de las llantas y hablaban huevonas y ahorita no ya nos acomodamos un poquito y seamos flojas y si no miren amigos qué chulada aquí está este la nieta de lo que se va a comer también porque trabaja pero sí come también sí claro tengo que comer si no no agarra energías como que mi otro nieto no va a comer y también bueno amigos vamos a comer porque ya no aguanto miren qué chulada ahí nomás para que tomen nota aquí así mero el escenario ahí estamos y miren amigos nada más qué chulada está aquí una preciosura y ahorita como caen las primeras aguas ya está saliendo el bosque los árboles están poniendo bien verdes todo esto es una hermosura parientes hay nada más para que sea una idea todos los compas están en eeuu y miren y recuerden por acá sus pueblos no sus campos eso que ven allá donde está la antena para acá abajo toda esa la galera más para allá por ahí está cuahuizcla morelos unos saludados a todos los compas que nos miran de ahí de cuahuizcla morelos también de rancho nuevo y de cajones a macusac este puente de isla la colonia el balsiadero también por ahí mandamos saludazos el estudiante sangraví a las palmas y pues ahí estamos parientes continuamos sobres pues si este aquí estamos amigos ya con con la abuelita de nuestra amiga ya está ya comimos ya estamos bien panzones ya estamos dando sueño y este estamos platicando aquí con la abuelita de amiris nos estaba platicando pues que que antes antes cuando la gente que va a hacer porque antes no se sabía que iba a tener la mujer cuando estaba embarazada hasta que nacía no o a veces por la panza decían no pues está boluda está más pero era distinto a la persona que conocía no toda la gente conocía lo que iba lo que iba a verba sino que ahorita pues ya es muy diferente antes pues solamente a veces nomás las parteras te decían va a ser niño pero pues no creía uno que si fuera cierto ya había uno la verdad cuando ya la criatura nació porque era bien engañosa no a veces tenía la abuelita y no va a ser niño pero el último salía niña si es la verdad es cierto y pero ahorita ya con esto ya debulada ahorita ya es muy diferente todo ha cambiado todo todo antes fue antes y ahorita ya es otro tiempo más que nada oiga doña gloria y a poco si cierto que antes cuando dicen que nació que fue no pues que fue niña y como que no les gustaba mucho no una niña siempre siempre es uno despreciada mucho más cuando ya hay una hay dos y hay tres cuando más la gente ya decía que no que porque eran muchas niñas ya que las niñas no valíamos igual como los niños más que nada verdad doña gloria si es cierto ajá y entonces se enojaba la gente sí 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 ya no estaba de acuerdo mucho porque un señor que él curaba las señoras de embarazo ajá él mismo nos platicó que dice que un señor este tenía ya su señora una niña y quería otro niño quería niño y cuando vio nacer que le dice la partera que era niña la agarró de las dos patitas y la azotó ella no quería otra niña que el que esperaba un niño y entonces la señora la agarró porque las parteras luego las acostaban era muy diferente que ahora las acostaban y de allá la agarró de las trenzas y la anduvo arrastrando el señor no se la pudo quitar y le dieron el almorraje que para que la quería dice que nomás le estaban dando pura pura lata de mujeres va pero entonces pero por qué porque no pueden trabajar la mujer y el hombre sí o qué pues la persona de los hombres de guerreros son muy machistas bueno aquí también hay unos unos pero allá son muy machistas machistas que porque allá la mujer siempre está con las manos abajo el que manda es el hombre lo que dice el hombre eso se hace eso se hace allá casi puro machista hay porque allá la mujer no si lo encuentran en el camino como por ejemplo piden un favor es el hombre la mujer que no te de acuerdo pero el hombre ya respondió se tiene que hacer se tiene que hacer pero eso sí antes no todavía antes yo me imagino que todavía en guerrero todavía si eso luego les digo que mis hijos no creen que ya la gente cambió porque la de la gente de guerrero es muy machista porque les digo yo en mi tiempo de que yo me casé las personas allá son tres comidas almuerzo a las ocho a las once la comida y cargando el niño soy otra de frijol y porque frijolitos y su papaderota de tortillas ya se les da de comer los tienes almuerzo comida y tiene que estar uno pues a las vivas para estar ahora porque si ya el vecino ya me ganó no son regaños o garrochazos porque esa trabaja conjunta porque te ganó la vecina como llevamos a todos nosotros al último no por sus bebés están comiendo ya está comiendo aquí están comiendo allá a la misma hora a la misma hora si no vaya la gente es muy machista y eso es lo que les digo porque usted era de guerrero usted nació en guerrero y yo soy de guerrero o si soy guerrerenza y ya se vino ya después saludo a todos los coches a todos los primos y porque este se vino de hace cuánto tiempo sino para acá para morelos como en el como en el 90 porque tenemos ya como 29 años aquí viviendo y ya la nieta nació aquí ella mi nieta ya es de morelos hasta más hasta más güeritas salió y aquí pues ya no trabajan igual como ya ya nos trabajamos al surco de las 8 se quedaba uno al almuerzo y se quedaba uno todo el santo día y a trabajar en el surco porque ahorita ya no se trabaja doble porque puro fumigante verdad y antes no antes con el asadón andaba uno dándole duro oiga entonces este la mujer pues no tenía voz ni voto antes no allá no lo que decía el hombre eso se hace eso se hace y no ya no ya la mujer no manda ya es puro machista le dice y no le digo pues ahí le van unos chingas cuando diga que no me pego feo mi marido nomás una cachetada me da y que te fue bien y así no por eso ya la gente pues no y aquí veo muy diferente aquí está haciendo al revés aquí al revés por ahí salen unos hombres medio moritados de la casa porque yo he visto luego como que llegan pedos bien también pedos a su casa pero el otro día salen bien moritados es cierto no no ya es muy diferente que aquí aquí le digo estamos aquí creciendo luego les digo ya con mis niños estamos creciendo mis niños están creciendo en la mejora como decimos con una planta cuando se le pone abono porque ya allá le digo mis niños que fallecieron los grandes chiquitos a cargar agua a cargar el agua sol porque ya mis hermanos molían caña hacían el piloncillo mire que le parece si dejamos ahorita esta parte del piloncillo porque es un tema interesante nos vamos a alargar mucho y les dejamos unas imágenes detrás de cámara suscríbanse para el próxima parte parientes ahorita continuamos doña para que nos cuenten lo del piloncillo sobre parientes bueno ahorita es solo este un grupo de